¿Cuáles son las tormentas de Jalapa? Una nube en budo, que uno de los muchachos de aquí, colegas, pudo captar aquí a la salida de la piscina, esa es la nube en budo. Aquí quiero llegar con esto, a lo que hemos platicado en otras ocasiones, de que cada vez las tormentas se tornen más violentas, de que cada vez la probabilidad de que se desarrollen tornados en cualquier parte de México se pueda. Y ese es un ejemplo de que esta nube, o esas tormentas que nos estuvieron afectando la semana pasada, pues desarrollaron una nube en budo. Estuvo pocos minutos, pero esto ya de alguna manera implica precisamente la fuerte inestabilidad que ya se desarrolla en varias zonas del territorio nacional, en este caso nos tocó a nosotros. Así que cada vez que haya tormenta, pues hay que tomar más previsiones, más prevención, hacer más proyectos, más precavidos, porque aparte de los fuertes vientos, de la lluvia intensa, de las granizadas que se dan, pues ahora tenemos que estar pensando si no se pueden desarrollar este tipo de fenómenos, que de ser así, pues en realidad serían un gran peligro para la población. Todas las nubes de tormenta se desarrollan a partir de calor y humedad, lo que es también. Tienen que ser las dos, si hay calor y no hay humedad, no pasa nada, simplemente si hay calor. Pero cuando hay calor y humedad, se dan las nubes de tormenta. Pero cuando estos fenómenos se empiezan a observar, se piensa que cada vez son más violentos. Afortunadamente nos tocó tierra, afortunadamente nada más fue en Cuneclaw, de unos cuantos minutos. Por ahí Héctor Rochoa, este es un compañero de aquí de emergencias, hace como tres años me comentaba que en su casa también observó un cono, que afortunadamente no logró bajar. Fue el día que, entonces tiene tres años, tal vez cuatro, y fue el día que, si ustedes recuerdan, se vino abajo por viento cuando estuvo la tormenta, el largo que está ahí en la vila Camacho con Clavijero, cerca de Clavijero, ahí en la esquina.